Hace tiempo que yo guardo un sentimiento Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo tengo un sentimiento Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora tan distintas Tú eres de otro y yo sigo siendo tuyo Es muy triste querer tanto a mi prietita Y llevar en el alma tanto orgullo Dime que me viste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Y me estás oyendo, mija Y con todo el corazón, mi Luisito Sánchez No te culpo de ser falsa y traicionero Te perdono porque todavía te quiero Aunque pasen muchas, muchas primaveras Olvidarte no podré yo, te lo juro No te ruego ni te pido que me quieras Solo quiero mi ranchero que te acuerdes El cariño que mi vida te ofreciera No lo olvides mi prietita, no lo olvides Dime que me diste prieta linda Creo que me tienes enyerbado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado 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 Solo mi cariño no ha cambiado